Música Amables televidentes de CBNoticias, tengan ustedes muy buenas noches. ¿Quién podría pensar hace 15 años, cuando la educación en Barranquilla y el Atlántico era de lo peor, que en este momento tenemos una educación de altísima calidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional? Pues bien, anoche la educación de Barranquilla y del Atlántico estuvieron en la Noche de los Mejores, organizada por el Ministerio de Educación Nacional. Y las dos secretarías han tenido reconocimientos muy importantes que dan testimonio de que las cosas en educación en nuestra región se están haciendo bien. Esta noche me acompaña el doctor Dagoberto Barrasa, el secretario de Educación del Departamento del Atlántico. Doctor Dagoberto, cuéntale en qué consiste este reconocimiento que han tenido tanto la Secretaría de Barranquilla, de Educación, como la del Departamento del Atlántico que usted preside. Muy buenas noches para todos. Gracias, Jorge. Bueno, en la noche de ayer el Ministerio de Educación Nacional hizo un reconocimiento en varias categorías a muchos actores de educación a nivel país en general. En el caso de Barranquilla tuve el privilegio de acompañar también a la persona designada para el premio que residió el distrito como la Secretaría de Mayor Apoyo a los Procesos de Primera Infancia en el país. Y en nuestro caso, en la Secretaría de Educación del Departamento, la Secretaría fue reconocida como la Secretaría de Mejor Gestión Educativa a nivel país, lo cual nos llena de mucho orgullo y satisfacción porque es un reconocimiento al esfuerzo que hacen nuestros maestros diariamente en cada uno de los municipios, al igual que nuestros rectores y demás directivos docentes. ¿Qué ha cambiado para que la educación haya tenido un vuelco en Barranquilla y el Atlántico? Uno de los temas más importantes, Jorge, sin duda alguna, es la parte humana. Trabajar con el docente, con el rector, con el coordinador, con el orientador. Sentir que la Secretaría de Educación somos sus amigos, trabajamos en equipo y que los proyectos que se desarrollen desde el Ministerio de Educación se socialicen desde las secretarías y que tengan toda aceptación por parte de los docentes quienes son los que finalmente desarrollan con la práctica en el aula cada una de estas experiencias y las traducen en resultados. Mire, les voy a contar una anécdota. Esta mañana, cuando estábamos haciendo el noticiero de Emisora Atlántico y entrevistábamos a los dos rectores premiados, a los dos secretarios, a la Secretaria de Educación de Barranquilla y al doctor Dagoberto, me llaman y me escriben por WhatsApp un grupo de rectores de Barranquilla que estaban escuchando la emisora en Rosario, Argentina. ¿Y saben en qué estaban ellos? Están estudiando un doctorado pagado por la Alcaldía de Barranquilla. Y entiendo que también muchos profesores han salido fuera del país también pagados por la gobernación del departamento. Definitivamente, doctor Dagoberto, a la educación hay que invertirle. Así es, Jorge. Es la gran apuesta, la verdadera oportunidad para que nuestro departamento se transforme y se cierre la brecha y seamos más equitativos. Es a través de educación. En los municipios hay muchas necesidades, pero a través de la educación se le dan esas oportunidades a los jóvenes para que ellos puedan formarse y luego cambiar su forma de vida, su calidad de vida y la de sus familias. Bueno, ahora han sido premiadas las secretarías, pero también tenemos que decir que hay reconocimientos para los estudiantes por la calidad educativa que tienen los muchachos de Barranquilla y el Atlántico. Así es, Jorge. Una de las categorías premió ayer a dos instituciones de aquí de Barranquilla, a la institución Alexander von Humboldt y a la institución Nueva Granada. De igual forma, pues se premiaron estudiantes de Malambo que estuvieron en diferentes categorías, ya sea por mejor desempeño en pruebas a ver en matemáticas o en lengua castellana. Es decir, ayer fue una reunión de todo lo más representativo de la educación de todo el 2018 en el país. Y de verdad que nos alegra mucho que todo el departamento en general, la ciudad de Barranquilla, Soledad y Malambo, junto con los demás municipios no certificados, estemos apostándole hacia lo mismo, a una educación de calidad. Bueno, siga trabajando, doctor Dagoberto, porque el futuro de nuestro departamento y de Colombia está en eso, en la educación. Amables televidentes, seguimos con otros hechos del día aquí en el Telecentro de CB Noticias. ¡Gracias!